Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, oh Si alguna vez te daño, perdóname por favor Yo le enseñé a tu corazón, lo que es el amor Venías y días, vení te reías No sé que tu amor reemplazando mi corazón Olvidando las promesas y la noche de pasión Y tú, con él, y yo aquí Extrañándote, como quisiera volverte a conocer Llora, me llama y flora, me llego de nuevo Y tú me ayuda, esa vida de salvar No prefieres a él, no te quieras conmigo Y me duela en el alma, no se mire así contigo Porque tú no me buscas, cuando mire y sentirme la mata Porque dice que te vienes en casa, no te lo hace muy bien Quiero verte bailar, quiero que vuelvas tu carrera Allí así, frente al mar, el sueño hará lo que entrega La pista va a comenzar Y con bien, vamos todos a bailar